En la ciudad bonita de Colombia, hace 11 años nació un grupo social llamado por los niños del planeta, organizado para trabajar por el futuro de muchos niños colombianos que padecen diferentes enfermedades y pertenecen a familias de escasos recursos para salir adelante. Su fin es lograr una auténtica transformación positiva en las personas y en la sociedad. Gracias a muchas experiencias y manos amigas que se han sumado a nuestro proyecto, nos reinventamos y hoy somos Volver a Soñar. La Fundación Volver a Soñar desde Colombia, un grupo de fundadoras, mujeres santandereanas, que brindan acompañamiento activo e integral, emocional, en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, a un grupo de familias donde uno de sus niños tiene cáncer o a las madres cabezas de hogar, de grupos vulnerables, para que dándole herramientas puedan salir adelante y vuelvan a soñar. Somos 50 personas más o menos de Colombia y de diferentes partes del mundo que ya se han unido a esta actividad. La iniciativa fue desde hace 10 años cuando los niños salían de sus quimioterapias, estos niños de cáncer muy malitos, les dimos un producto natural que les mejoró su calidad de vida, pero veíamos que la enfermedad no era el todo. También tenían problemas de salud, de educación, de maltrato, de pobreza, y es donde la fundación trata de llegar a ellos como soporte en todas las partes y ámbitos de su existencia. El diagnóstico del cáncer es una experiencia significativa que genera temor, enojo, angustia y desesperanza, afectando tanto el niño que lo padece como a toda su familia, la cual sufre cambios tan abrumadores en su estilo de vida. Es aquí, durante este gran impacto social, que se presenta como oportunidad de apoyo e interviene la Fundación Volver a Soñar, que comprende que el centro del problema no es solo la enfermedad, sino la afectación que esto ocasiona a toda la familia, naciendo el lema, no es un niño enfermo el que necesita amor, sino toda una familia, puesto que también están en juego las condiciones económicas, de vivienda, alimentaria, de salud, educación, y no menos importante la psicológica en todo el entorno familiar. Tenemos como aliados para desarrollar este proyecto empresas nacionales, gubernamentales, sociedad civil, academia como el SENA, y otras instituciones académicas, fundaciones aliadas y algunas organizaciones internacionales y voluntarios extranjeros. Nuestro principal logro es transformar vidas. Muy orgullosos con testimonios que estamos ahorita viendo, como los voluntarios que ahorita nos acompañan son los mismos beneficiarios de la Fundación, como los psicólogos, trabajadores sociales y abogados que ya hemos visto frutos en la educación. Este proyecto de transformación es a largo plazo, donde visualizamos los frutos de la Fundación en segundas, terceras y muchas más generaciones de familias felices, preparadas y que aportan a la humanidad su granito de arena, creando líderes de cambio para que sigan con esta bella obra de transformación de la sociedad. Queremos ser un piloto. Desde el inicio de los primeros logros y frutos de la Fundación, se pensó en proyectar esto a muchas comunidades. Los cambios sustanciales que se han obtenido en cada una de las familias que se benefician de la Fundación, desde todo punto de vista, los recursos que se han obtenido, la forma como impactan positivamente sus vidas, las campañas que se han realizado y los emprendimientos logrados para convertirlos en familias felices, productivas y soñadoras, es un aliciente más que motiva a los fundadores y voluntarios a replicar dicha experiencia en otras comunidades, no solo en Colombia, sino en otros países. Es un crecimiento tanto para los beneficiarios como para los benefactores, y cabe la frase que los sustenta, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Además, logramos estos grandes retos desde el trabajo en equipo, cooperación, compromiso, participación y aportación, tanto de fundadores como voluntarios activos, y la vinculación de organismos sociales y privados que se unen para impactar positivamente en nuestra población vulnerable en forma integral, dándole la oportunidad de progresar en un ámbito social y mejorar su calidad de vida, su relación en su entorno familiar, su salud tanto física como mental y su nivel educativo, hasta llevarlos a una posición en el campo laboral. Mi sueño, mi gran sueño cuando grande es ser una doctora de animales y de ojos, porque tengo muchos animales en mi finca. Gracias. Hola, mi nombre es Karen Daniela Cortés Quintero, quiero darle las gracias a la Fundación Volver a Soñar por haberme regalado esta herramienta de trabajo para que yo pueda realizar. Mi sueño es de ser una gran abogada. ¡Gracias a la Fundación Volver a Soñar! Ya no me digas que yo tengo cáncer, que ya ese cáncer se fue. Yo quiero ser veterinaria porque me gustan los animalitos y me gusta ayudar a la gente. Yo cuando sea grande voy a tener una casa muy grande para ayudar a los necesitados y a los animalitos. Gracias a la Fundación Volver a Soñar, gracias por los útiles escolares y la bendiga. Gracias a la Fundación Volver a Soñar, por colaborarnos tanto desde que estamos en nuestra Fundación, a la autora Carmen Lucía y a Andrea Cabecita. Muchas gracias por ayudarnos con los útiles escolares. Me llamo Santiago Aparicio, gracias por los útiles escolares. Yo me llamo Jeffy Romero, gracias por los útiles escolares. La alegría que ha sido de esos útiles escolares, muchas bendiciones para todos y a la Fundación Volver a Soñar. ¡Gracias a la Fundación Volver a Soñar! Mi sueño, mi gran sueño cuando grande es ser una doctora de animales y de ojos, porque tengo muchos animales en mi finca. Gracias. Hola, mi nombre es Karen Daniela Cortés Quintero, quiero darle las gracias a la Fundación Volver a Soñar por haberme regalado esta herramienta de trabajo para yo poder realizar. Mi sueño es de ser una gran abogada. ¡Gracias a la Fundación Volver a Soñar! Volver a Soñar se inicia para seguir una maravillosa obra de una mujer, un ángel en la tierra, que ha sacado a muchos de estos niños de la muerte y les ha dado ilusión para vivir. Necesitamos muchas manos amigas que se conviertan en hadas madrinas para convertir los sueños de nuestros niños en realidad. Quiero presentarles a nuestro primer grupo de voluntarios a nivel internacional y ellos les contarán cuáles son los sueños de nuestros niños. Bueno, como el sueño de cualquier niño, ser cantante, futbolista o doctor, pero para eso necesitan ilusión, emoción y oportunidades. Para eso necesitamos tu ayuda. Yo soy británico y yo he tenido la suerte de vivir en países maravillosos latinoamericanos como Colombia y Venezuela. Mientras yo estuve allí, yo vi que los niños no tienen, lastimosamente no tienen las mismas oportunidades que nosotros acá en países desarrollados como acá en Europa tenemos. Entonces, por eso estamos pidiendo su ayuda para que estos niños se convierten en ciudadanos que aporten a nuestra sociedad. Queridos amigos de todo el mundo, como presidente de la Fundación Volver a Soñar, quiero de todo corazón compartirles y decirles que estos 11 años de la Fundación no han sido fáciles, pero con más mucha alegría, en la evaluación que hacemos con nuestro equipo, nos damos cuenta que el antes y el después de estas 60 familias, de estos 120 niños que estamos transformando su vida, su entorno, no ha sido en vano y nos da mucha alegría y mucha fortaleza para continuar. Pero necesitamos de ustedes porque todos nuestros proyectos ya se van a dar en más escala. Ya es hora de mostrarnos al mundo, de mostrar nuestros logros en estas hermosas familias que con tanto ahínco han salido adelante. Acordémonos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de educación, antes nuestros niños de cáncer no estudiaban y haciendo valer ese derecho de inclusión, nuestros niños han terminado a una edad adecuada de 17 y hasta de 16 años el bachillerato. Los hemos puesto en unidades tecnológicas. Ahorita, hoy en día, hay diseñadores gráficos, abogados, hay también tecnólogos en salud ocupacional, las madres, las madres después de ver sus niños mejorcitos y los psicólogos, haberles puesto en su cabecita, en su corazón la necesidad de ayudar a los demás, tenemos madres psicólogas. Y esto nos llena de gran alegría para seguir adelante. Los emprendimientos, necesitamos esas madres que estudiaron modistería, que estudiaron culinaria, que no se queden ahí, que sean grandes. Otra cosa, son 120 niños y cuántos hay en el mundo, necesitamos replicarnos. Y todo eso lo lograremos gracias a ustedes. Nosotros ponemos alma, vida y corazón. Y ustedes, con ese acompañamiento, nos llenan de esperanza, porque no es un niño enfermo el que necesita amor, es toda una familia. Dios los bendiga.